¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Juan de Dios Pantoja ha estallado. Dice que no puede más con las mentiras de Lisbeth. Recordemos que ella dijo que Juan de Dios le había sido infiel a Kimberly Loaiza con un hombre que tenía pruebas. Pues bien, ahora es Juan de Dios Pantoja el que ha enseñado sus pruebas. Para empezar, ha dicho que todo esto es una auténtica mentira y que está cansado. Tranquilos, que lo que quieren hacerles creer no es como lo están pintando amigos, familiares, todo lo que me están escribiendo ahorita de ¡Ey, estamos contigo, ey, tranquilo, ey, esto y el otro! Todo bien, yo estoy bien. Después de decir esto en Twitter, ha compartido un tuit en el que desmonta ese vídeo que se está filtrando por las redes sociales en el que aparece supuestamente manteniendo relaciones sexuales. Este es el testimonio de Juan de Dios Pantoja. Dice que es mentira, que lo que han hecho son planos cortos y que han cogido imágenes de otro chico. Pero hay más, porque además se ha venido arriba y ha compartido su conversación privada con Lisbeth. Mirad lo que dice Juan de Dios Pantoja. ¿Por qué eres tan mentirosa? ¿Con qué pruebas o razones te atreves a inventar esas tonterías? Se nota que estás desesperada, pero no quieras darte a notar con ese tipo de mentiras. Nosotros ni nos metemos contigo. Lisbeth contesta, mejor respeta a tu esposa. Es momento de reivindicarte. Ya tienes una hija y más te vale que ni comiences a inventar cosas porque te recuerdo que tenías fotos de menores de edad. No mientas, le dice Juan de Dios. Y ella sigue diciendo, así que no se metan conmigo y punto. Yo no tengo nada en contra de nadie. Pero tampoco voy a dejar que traten de burlarse de mí. Juan de Dios dice, yo no tengo miedo. Y si hablamos, diremos la verdad. No como tú, que andas inventando mamadas. Ya estás grande. Lisbeth contesta, exacto. La verdad. Y Juan de Dios le reta, júralo por tu hijo, que lo que dijiste es real. Lisbeth asegura muy segura de sí misma. Tú eres el que le dio muy duro. Tú júralo por la tuya, que no te lo cogiste. No voy a discutir. Solo bájenle. Y Juan de Dios dice, yo te juro por mi hija que estás mintiendo. Ella añade, no voy a discutir. Solo bájenle. Que no se metan conmigo. Que yo no me meto con nadie. Bendiciones. Hijo de Dios, réplica. Te consta, hazlo. Yo ya lo juré. Yo me metí contigo. Lisbeth le aconseja. Mejor aléjate de Kevin para que no te siga metiendo en problemas. Neta, es tu momento. La familia es lo más importante. Debe ser horrible. Que aparte de que le seas infiel a Kim, lo tengas ahí metido. Esas son mamadas. Y tú lo sabes. Adiós. Y Juan de Dios aquí pierde los nervios. Y dice, no seas mentirosa, Lisbeth. No ganas nada. Vas a perder. Y dice ella, éxito. Yo no tengo nada en contra de ustedes. Repito, solo no se metan conmigo. Controla a tus compañeros. No miento. Solamente le contesto aquí en mi ataca. Tú sabes que es verdad. ¿De qué hablas? O en su defecto. Mejor dile a Kevin que no mienta. La información salió de él, amigo. Hasta dijo que fuiste muy agresivo. Juan de Dios se queda flipando y dice, what the fuck. Y ella dice, algo así fueron sus palabras. Y Juan de Dios añade, ¿tienes alguna prueba de lo que hablas? Y dice ella, neta, mejor háblalo con él. Juan de Dios se acaba muy enfadado diciendo, qué feo que mientas para llamar la atención. Ya parece que veo tu vida hablando de todas estas mentiras. De perdida. Ahí sí puedes ejercer tu papel de actriz. Qué mal estás. Pero encontraré la manera de desenmascararte. Ya lo verás. Cuestan de tiempo y ya. Y ella dice, exacto. La verdad siempre sale a la luz. De verdad, tómatelo como una oportunidad para enfocarte en tu familia. Y ella dice, ¿aceptas el reto? Vamos, Lisbeth, acepta el reto. Te dije que te iba a desenmascarar. Gracias por ayudarme. Chicos y chicas, en esta batalla, en esta guerra mediática que está posicionando a todo YouTube, ¿de qué lado os ponéis? ¿Del de Lisbeth o del de Juan de Dios Pantoja? ¿Qué pruebas os creéis? Bueno, yo voy a decir que por el momento, por el momento, yo me voy a mojar. Lisbeth siento que no ha enseñado pruebas que nos puedan demostrar que lo que dice es verdad. Solamente nos tenemos que basar en creer lo que dice o no. Pero yo hasta ahora, por parte de Lisbeth, no he visto ninguna prueba que me haga pensar que dice la verdad. ¿Qué pensáis, chicos y chicas? ¿De qué lado os posicionáis? Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos. Un besote.